¡Hola amigos! Bienvenidos a Rock and Play Estamos en el segundo vídeo en el que estamos trabajando el desarrollo y el aprendizaje de unas técnicas peculiares el Finger Style, el Finger Picking y el Hybrid Picking vamos a trabajar dos cosas puntuales primera, van a aparecer notas a la vez estos dedos se van a ir alternando y el pulgar le tocará dar a veces con este dedo y a veces con este no hay que hacer esto, no hay que tirar hacia arriba el pulgar tiene que hacer un movimiento hacia la primera cuerda y el índice tiene que hacer un movimiento hacia la sexta o el medio o el anular de manera que sea este, una especie de pinza y en el caso del Hybrid Picking, como estamos utilizando una técnica híbrida con el pulgar y el índice estamos sujetando la púa esta vez, como vamos a tocar todo lo que podamos con la púa la púa va a ir haciendo hacia abajo o hacia arriba lo que se llama púa contra púa y cuando le toque a uno de los dedos damos o el medio o el anular según nos venga bien me ha interesado trabajar este tema porque las notas que vamos a dar a la vez las notas que daríamos con el pulgar en el estilo de fingerstyle van a ser al aire no vamos a tener que buscar posiciones raras con la mano izquierda vamos a empezar con los 5 primeros compases que además tienen una señal de repetición y hay que hacerlos dos veces empezamos, por ejemplo, en el primer compás con el pulgar y el medio, porque tenemos que dar a la vez haríamos así, hacia adentro pulgar y medio y ahora le tocaría al índice índice medio índice y ahora, cuando tengo que dar los dos ceros pulgar y medio que es lo que le toca índice medio índice ahora, cuarta y primera cuerda pulgar y medio 3 con el índice y el 0 medio en principio en principio, como hemos terminado con el pulgar y el medio nos tocaría empezar al principio otra vez esta vez al contrario con el pulgar y el índice ya sabéis cómo está lo de youtube así que los siguientes 8 compases me los voy a saltar pero os voy a decir el ritmo ti ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta 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 os recuerdo que a todos aquellos que sean miembros del canal que hayan dado a la pestañita unirse y hayan seguido los pasos que tienen que seguir recibirán la tablatura antes de que se haya subido este vídeo y recibirán también el vídeo de la canción tocada del principio hasta el final sin ningún tipo de cortes ya sabes, si quieres formar parte de ese miembro B darle a la pestañita unirse y sigue los pasos y nos quedan los últimos 6 compases que hacen ti ta ti ta ti ti ta 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 y se vuelve a repetir por ejemplo empezamos el 2 con el índice otra vez en el estilo fingerpicking sería más bluesero sería con otro ritmo ahí se le podría hacer una especie de arreglo para el siguiente vídeo voy a hacer un arreglo tipo fingerpicking para que podáis desarrollarlo y voy a hacer un arreglo para que empecemos a meter los dedos de la mano izquierda tocando varias notas a la vez con lo que ya tendremos que jugar mucho más con la posición y el dibujo de la mano izquierda así que tener bien trabajada esta canción al estilo sencillo que en el siguiente vídeo lo vamos a desarrollar un poquito más para seguir avanzando en el estilo de hybrid picking vamos a seguir tocando púa contra púa púa hacia abajo púa hacia arriba pero tenemos que tener en cuenta una cosa hay que prestarle un poquito de atención sobre todo al principio las notas que vamos a dar antes de que demos dos cuerdas a la vez tienen que ir con la púa hacia arriba para que yo termine con la mano aquí y me resulte más fácil dar las dos cuerdas a la vez si yo he dado hacia abajo y ahora tengo que dar con dos cuerdas a la vez tengo que realizar otro movimiento que no pasa nada una vez que tengo conseguido esa habilidad me va a salir automático y si repito hacia abajo no pasa nada y si no repito y me ha venido que le he dado hacia arriba y luego lo doy bien perfecto hay veces que no vamos a tener opción por ejemplo en el primer compás doy el 0-2 hacia abajo y ahora 0-1-3 habéis visto el movimiento el 0 ha sido hacia arriba el 1 hacia abajo el 3 hacia arriba me viene muy bien porque ahora voy a dar a la quinta cuerda y a la primera a la vez le voy a dar con el anular porque es una postura abierta y para mí me resulta más cómodo segundo 0 hacia arriba tercer 0 hacia abajo cuarto 0 hacia arriba me viene muy bien y ahora tengo que dar el 0 y el 1 la cuarta y la primera le doy hacia abajo el 3 le doy hacia arriba y me viene muy bien para dar el 0 y el 0 vamos con los siguientes 8 compases lo que he hecho antes de una manera rítmica el 1 y el 1 hacia abajo y luego hacia arriba he dado el segundo 1 hacia arriba me viene bien 0-3 el 0 hacia arriba el 0-1 hacia abajo y ahora, atención yo he terminado el 0-1 hacia abajo si yo empiezo el siguiente compás con el 0-2 con la púa hacia arriba termino con el 2 hacia abajo y hemos dicho que es mejor terminar hacia arriba por lo tanto aquí rompemos un poco la dinámica empezamos con el 0 hacia abajo damos el 2 hacia arriba y ya tengo la mano preparada para hacer el 0-0 así creo que me he explicado bien si no, según lo vayáis tocando lo vais a entender perfectamente 3 hojas madre o 3 hojas madre o Inés Inés lo importante es cómo tocamos la canción más que la canción en sí cómo realizamos la técnica una vez que la tengamos dominada podremos tocar cualquier estilo de cualquier forma como siempre para apoyar al canal pulgar para arriba dale a compartir si quieres formar parte de ese miembro vid tienes que darle a la pestañita unirse y seguir los pasos que te indica recuerda tener activa la campana entre paréntesis para que te avise cuando subamos el siguiente vídeo porque si no la tienes así no te va a avisar hay veces que te avisa y hay veces que no aunque estés suscrito y para que te avise tienes que estar suscrito así que si no estás suscrito al canal dale a suscribirse que eso no cuesta nada de dinero y lo que no cuesta nada de dinero como os digo siempre es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida